Hay un vacío de poder en el mundo criminal de Ciudad Gótica después de los eventos de The Batman y solamente un hombre podrá encaminarse y coronarse como el líder. Bienvenidos una vez más al auto de La Ruta Geek, les saluda Jorge y finalmente estrenó la serie The Penguin, el pingüino basada en el personaje de DC Comics. Esta serie es un derivado de la película The Batman de Matt Reeves, estelarizada por Robert Pattinson. Repite al actor Colin Farrell como el pingüino, también conocido como Oswald Cobb. Esta serie tuvo un poquito de controversia dentro del mundo de los cómics, ya que a muchos fanáticos no les gustó que Matt Reeves, el productor, dijera que el nombre del personaje Oswald Cobb no era lo suficientemente realista, así que decidió cambiarlo a Oswald Cobb y con el alias de Os Cobb. Tengo nombre. Oswald Cobb. La serie está realmente bien armada, que te llena espacios que tal vez no serán contestados en la película The Batman Part 2. Una semana después de los eventos de The Batman, luego de que el acertijo causara el asesinato de Carmine Falcone, a su vez causara la inundación de una sección de Ciudad Gótica, la serie nos confirma que el área inundada era donde viven las clases trabajadoras, la área del Bristol, que es donde están todas las mansiones de la gente millonaria de Ciudad Gótica, es donde todavía está la gente viviendo como si nada hubiese pasado. Los eventos de The Batman causaron un vacío criminal dentro de las familias de mafiosos, e incluso están considerando unirse entre ellos ya que les ha afectado a sus operaciones de narcóticos grandemente. Aquí es donde entra el pingüino, tratando de encontrar cómo puede posicionarse el mundo criminal. Nadie lo toma en serio. Muy similar a la versión del personaje en la serie Gotham. Aquí voy a espoilear, en un momento de impulsividad, el pingüino mata al hijo de Carmine Falcone. Albert Falcone en los cómics, Albert o Alberto, es el asesino en serie conocido como Holiday. Gran parte de la serie será cómo el pingüino trata de evitar que lo conecten con este homicidio. Y en el proceso, muy similar a cómo Batman conoce a Jason Todd, el segundo Robin en los cómics, Oswald conoce a Victor, un muchacho que también tiene una discapacidad tartamudeo. Decide contratarlo como su chofer, Evelyn Carlos, que podría ser una novia del pingüino, posiblemente conectada con el actor Basil Carlos, que en los cómics eventualmente se convierte en Clayface. También la muy peligrosa Sofia Falcone, la hija de Carmen Falcone, que acaba de ser liberada de Arkham Asylum, del asilo Arkham. Y hay que decirlo, Christine Migliotti, como Sofia Falcone, excelente interpretación. Realmente te da esta sensación de que esta persona está realmente inestable. Te pone a pensar que tal vez el Guasón es más show que locura y que esta es una persona realmente peligrosa. Una persona importante es la mamá del pingüino que lo está guiando. Cuando evidentemente es quien determina las decisiones que va a cometer Oswald durante el transcurso de la serie. No hay aparición de Batman en el primer episodio, pero su presencia es importante. Tanto las presencias de él como el acertijo en el estado que está en Gótica. La serie es bien adulta, mucho más adulta que la película de The Batman. Por otro lado, también la relación que hay entre Oswald y Víctor es un motor importante en la serie. Todavía hay simpatizantes del acertijo repartiendo volantes con código QR. Si escaneas este código QR realmente te puede llevar a la página web de elratalada.com donde hay una noticia de Alberto Falcone. Dentro de su auto, Oswald tiene la canción 9 to 5 de Dolly Parton, cuya letra habla sobre una persona que trabaja mucho bajo la sombra de su jefe y paralelo a lo que está experimentando Oswald. Algo que sí es notable mencionar es que durante el reporte de noticias que sale al inicio del episodio, la foto de Carmine Falcone no es el actor John Turturro. Fue rescateado para esta serie y se ha interpretado por Mark Strong, que ya había interpretado a siniestro en la película The Green Lantern. También ha interpretado a Sibana en la película de Shazam. Todo indicaría que una versión más joven de Carmine Falcone sería utilizada en flashbacks o en recuerdos de Sofía. Al hacer esta muy buena, Colin Farrell está haciendo una muy tremenda actuación, a pesar de que se ha quejado de las horas de maquillaje a la que tuvo que ser sometido. Esperemos que se haga creador un premio. Muchas gracias por acompañar este video en la Ruta del Víctor. Nos vemos en la próxima. Dale like y suscríbete.